Robaron aproximadamente tres millones de pesos, pero los robaron de un santuario. Yo no sé si ustedes han oído hablar de la Virgen de Juquila. ¿Es en Oaxaca? Sí, es famoso este lugar. Pues un comando armado llegó y sometiendo a dos guardias entraron a la bóveda en donde está, bueno, la misma Virgen tiene joyas muy valiosas. Acostumbran los devotos a hacerles de oro y piedras preciosas y perlas. La humanidad generalmente manda a fabricar coronas con joyas de verdad, con rubíes, con esmeraldas y de oro. Y aparte se llevaron lo que había de limosnas, no solo las joyas, diez sujetos. Bueno, te digo, antes era impensable que se diera, eran robos, eran sustracciones, ¿no? En los templos y en... Están robando la lana. No, pero y ahora... Están mendigos, ¿no? De plano, bueno. No, pero que es terrible. Era motivo para que se organizara un motín en el pueblo. Aparecieron diez sujetos cubiertos del rostro, portaban armas largas, dos unidades se estacionaron a la entrada, sometieron a los vigilantes, abrieron la bóveda donde guarda dinero en efectivo de las limosnas de peregrinos, así como joyas que llevan a la virgen y aparte las que tiene ella en su imagen. Abandonaron el lugar y cedieron a la fuga. Después del susto, reportaron el caso a la policía, a los guardianes. Caray, pues, antes se decía en calor, le dieron un coscorrón a las buchacas del gran Dorais que tiene un chutazo en el catecismo. Abrieron los cepos del señor crucificado que tiene una herida en su costado.